¡Ay, maldita sea! No deja dormir este juego puesto que saca cosas interesantes e importantes a las 3 de la mañana cuando yo ya estoy dormido. Bienvenidos al mundo de los que recién nos despertamos. Bueno, está bien, voy a prender la luz puesto que son las 2 y 40 de la madrugada. Bueno, perdón, me equivoqué, son las 2 y 40 de la tarde. Sí, una vez más, tú ya sabes que yo grabo en la noche y pues ya me voy a dormir, pero esta cosa creo que habrá salido que a las 2 o 3 de la mañana, así que vamos a revisarlo puesto que es algo importante. Así que empecemos una vez. A ver, de una vez revisa esta cosa de la invocación, ¿de qué cosa dice acá? Invocación grabada especial, ¿qué? ¿Otro Nat Fight? Ah, ya estas piedras estafadoras o bueno, como antes se conocían. Como siempre es farmear, conseguir monedas y nada más, invocar, obtener esta recompensa, pergaminos grabados, cristales, Devil Mons, L&D. Ah, y por lo que veo hay una especie de así como el H.O.H., ¿no? 10 listas para que tú escojas la opción que más te gusta a ti para invocar, así que bueno, pues quizás esto lo veamos ya en otro video. Ya bueno, hablemos de esta cosa que sacaron anoche nada más, dice nota de los desarrolladores de Summoner War, esos desgraciados. Saludos de Disculpas Tuas, hoy tenemos buenas noticias para los invocadores que esperaban ansias, nuevo contenido PVE. Yo siempre he querido otra cosa, pero bueno, pues algo es algo. Como indica el título de nuestra nota de los desarrolladores, se añadirá al juego un nuevo contenido de forma de torres, presentando un nivel de dificultad máximo, que ofrecerá una estructura para desafiar piso por piso. Estos desgraciados sabrán que yo la Toa Gel la paso, pero me da pereza pasarla, entonces van a sacar otra torre en serio. Bueno, mientras que me digas que se hace automáticamente, puede ser, pero si me dices que es manualmente, sabes que yo paso, ¿ah? La torre actual que reinicia cada mes siempre ha sido contenido PVE popular, permitiendo los invocadores bla bla bla. Hemos denominado a este nuevo contenido desafío de ascensión, es un desafío de dificultad extrema, maldita sea suena tan o más difícil que la Toa Gel. Como no se reiniciará, podrás concentrarte en cada piso a medida que avances, o sea, solamente es una vez y ya. Si es así, qué feo, pero bueno, pues vamos a seguir leyendo. Estamos ansiosos, bueno, no me importa, a ver qué es lo que viene por acá. Dice aquí, adición de un nuevo contenido PVE, desafío de ascensión. Este desafío está compuesto por cinco torres, o sea, torres de atributo, ¿no? Cada elemento, por supuesto, y una torre celestial, ok. A diferencia de la torre de ascensión, el estado de progreso no se reiniciará. Cada piso solo puede pasarse una vez, ¿eh? El desafío de ascensión representa el contenido PVE más difícil, es un Wonder War en serio mucho más que la Toa Gel. ¿Hasta qué piso podrás avanzar? Bueno, pues hijito, yo no sé, porque ya la Toa Gel me da mucha pereza. Características de las nuevas torres. Cada torre de atributo solo puede jugarse con monstruos del mismo atributo. Ejemplo, solo los monstruos de fuego pueden participar en las batallas de la torre de fuego y así, pues, ¿no? Ok. En la primera actualización, cada torre de atributo estará limitada a 30 pisos, mientras que la torre celestial tendrá 100 pisos. Se añadirán más pisos en las actualizaciones futuras. La torre celestial se abre según el progreso acumulado en las torres de atributo. Ejemplo, si completas 15 pisos en cada una de las torres de fuego, agua y viento, luz o oscuridad, desbloquearás la torre celestial hasta el piso 75. Ok, por 5. A ver, dice lo importante, recompensas, ¿qué es lo que va a dar? Bueno, acá está, ¿no?, en la imagen de la cosa esta de las torres nuevas. Bueno, pues acá está supuestamente lo que ya conocemos, la torre de ascensión, y aquí están las cosas nuevas que van a sacar. Dice, aquí es un contenido PVE desafiante que requiere participar de forma manual. Puta madre, ya me estaba ilusionando como ella lo hizo conmigo. A ver, es un verdadero desafío, el desafío de ascensión hace honor a su nombre. Incluso los invocadores experimentados lo encontrarán arduo. Está diseñado para ofrecer un reto a los invocadores veteranos, como yo por supuesto, con una dificultad superior a la de la Toa Heart, y superando la del modo Hell, en serio, maldita sea que asco, en serio. Bueno, si es así, por último, bájenle la dificultad a la Toa Hell, puesto que esa cosa aburre. La progresión de los pisos no se reiniciará, puesto que solamente entendí que es una vez y ya por cuenta. Esto de acá ya lo vimos, puesto que es un resumen, a ver qué más dice por acá. Pues sí, esto es lo que ya vimos arriba. Las batallas en el desafío no consumen energía, ¿ok? Reglas básicas, siempre serán 5 monstruos y no se puede repetir un solo tipo de monstruo. Y cada piso está compuesto de 3 oleadas. Esto de acá también lo vimos, es torre por elemento, solo tienes que llevar el elemento que corresponde a la torre. Cada piso tiene un límite de turnos que debe respetarse para ganar en serio. Si se supera este límite, se pierde la batalla. Acá está, ¿no? Por lo que veo, cada torre tiene un máximo permitido de 300 turnos. Asumo que tus turnos y no los de los enemigos, ¿no? Ah, pues sí, dice acá, ¿no? Un monstruo aliado. Entonces, esto da a entender que no debes llevar para nada monstruos que tengan bio, sino más que nada de Spear o quizás Swift. Jefes de las torres, van a aparecer los jefes Lidid y Ataros, conocidos como los jefes finales de la torre de excepción. Estarán de nuevo presentes. Dice, sin embargo, ya no aparecerán como monstruos de atributo neutro, sino más bien serán del atributo de la torre. Bueno, aquí está la tipa de fuego para que más o menos entiendas. Yo ya quizás esto lo voy a ver durante mi edición porque me da pereza. Bueno, aquí están los skills de la tipa esta de fuego, así que si quieres leerlo, pues ahí está. Yo ya lo voy a leer seguramente durante mi edición. Dice, la Liri de fuego gana así un efecto de daño continuo y se vuelve más poderosa cuando hay efectos dañinos. Por lo tanto, los invocadores deberán mantener un estado de inmunidad o eliminar eficazmente los efectos dañinos. Bueno, pues ahí seguramente vas a usar a Véromos. En la torre celestial aparece un jefe cada 20 pisos y aparecerá un nuevo jefe temible, Asmodeo. Asmodeo creo que no es el rey de las moscas. Hemos preparado una imagen de Asmodeo para presentártelo. Pues sí, parece una mosca gigante. Bueno, otra vez aquí están sus skills, así que si quieres tú léelo. Dice aquí, si Asmodeo ataca usando el atributo de fuego en el turno actual, en el siguiente atacará con el atributo de agua o viento. Ah, ya más o menos a la mecánica que pasa con el jefe de, ¿cómo se llama? Sacreón. Acá está lo importante, las recompensas. A ver, dice 3 pergaminos, o sea, esto es cada 10 pisos. 3 pergaminos de cada elemento hasta del uso, oscuridad, bueno. Dice que dan energías, artefactos, 3 runas legendarias al azar. Maldita sea como siempre al azar, van a ser planas. 2 reabs, pergaminos grabados, 20 energías del hoyo, artefactos otra vez al azar, otras runas de tipo al azar legendarias y un debilmón en serio, solo uno, deben dar por ejemplo 3, ¿no? Y bueno, estas son las recompensas de la torre celestial. A ver, cristales, pergaminos, gemas, runas, piedras, cristales, pues básicamente lo mismo. No veo algo como que súper importante. Asumo que hasta aquí lo que he visto varía más que nada la cantidad más que la calidad de recompensas. Bueno, acá dice justamente, se agregarán nuevas recompensas de desafíos relacionados con las batallas de las torres. Bueno, por lo que veo acá está variando entre pergaminos L&E y los pergaminos de todos los atributos, ok. Recompensas como Devil Mons, pergaminos de luz, oscuridad, pergamino legendario de todos los atributos estarán incluidos en este nuevo contenido de desafío de ascensión. Ah, y encima acá dice que hay una clasificación, que invocadores fueron los primeros en cada servidor en completar todas las torres de atributo. Se añadirá una clasificación que presente a los 100 mejores invocadores que hayan alcanzado los pisos más altos de las torres de atributo y de la torre celestial. Bueno, mientras que no den recompensas extras, supongo que no sé, ¿no? A ver, ¿qué más hay por acá? Dice que esto será todavía para fines de mayo, así que hay que esperar, ¿qué más vemos por aquí? Bueno, de hecho, hasta ahí acabó todo, así que al carajo. Y es así como el Federico dice, ¿en serio más torres? Yo, sinceramente, la Toda Hell ya me da mucha pereza, puesto que es todo manual, ya sabes que nos hemos acostumbrado que todo sea totalmente automático. Y si bien es cierto, los primeros pisos son fáciles, pero después ya cuando vas avanzando, pierdes en una parte por un cochino proc o algo así, y tienes que volver a empezar y cada piso te demora, no sé, más o menos unos 15 a 20 minutos o más. Es por eso que en particular yo ya no hago la Toda Hell ni siquiera por las recompensas, puesto que me parece que son muy pocas comparadas con el tiempo que se toma uno en pasarla. Yo acá, si te das cuenta, ya pasé la Toda Hell un par de veces, al menos acá tengo las 30 estrellas. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, saludame a Contuas que quiere hacer las cosas todavía mucho más complicadas. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.